...para proporcionarles a la ciudadanía un acercamiento con sus autoridades. Un canal efectivo para que sus demandas existieran con la posibilidad real para poder solucionar sus tiempos. La Contraloría Social se ha constituido como un claro ejemplo de los ojos que se sostienen cuando los ciudadanos y las instituciones trabajamos de la nación. Es a través de esta figura que se prestaron oídos a los vecinos de Chihuahua. Se visitaron las comisiones antiguas donde la agenda de este orden de control estuvo ampliamente marcada por la ciudadanía.